¿Cómo te apijaste? ¿Cómo preparaste el... Pues mira, esto no lo había contado nunca. A mí me llamaron para hacer la serie y no es fácil que te llamen sin pedirte un casting. Y me la ofrecieron de primeras. Y luego se desdijeron. Y empezaron a pedirme pruebas, pero como pasado casi un año. Y dije, bueno, claro, sí las hago. Es para presentarlo a Movistar y tal. Y entonces hubo un momento en el que no quedó nada claro si yo la iba a hacer o no. Y me llegaron unos rumores. Rumores, bueno, digo rumores por intentar ser lo más polite posible. Que parece ser que parte de la cumbre de los que tenían que pedirte. De los que tomaban decisión. Efectivamente, Wonder. Pues les parecía que yo no iba a poder nunca hacer un personaje de ese tipo. Porque como tú has dicho, es una chica de clase alta. Es la hija de un cirujano plástico, uno de los más reputados del Madrid de los 90. Aunque es una ficción. Y entonces una de las personas que tenía que decidir, que era una mujer, dijo. Es que María Herbas es de barrio. María Herbas no se va a poder quitar el barrio. Entonces yo cogí el teléfono y llamé a Lorenzo, que es el productor de la serie. Y entre otras cosas le dije. ¿Esa chica ha ido al teatro alguna vez? Porque creo que llevo demostrando 15 años que no solamente soy de un barrio. Entonces, bueno, pues me obcequé en hacerles ver que yo soy actriz y que precisamente por eso puedo encargar. Interrumpo. No se abcecó, sino que simplemente hizo su trabajo. Este es mi hermana. Gracias.